En mayo anterior un menor falleció por un ataque de un perro. Los hechos se presentaron en barrio Las Panaderías en Pabones de Pérez Celedón. Tras esta situación, las denuncias en la Erección Regional del Servicio Nacional de Salud Animal incrementaron. Anteriormente recibían unas cuatro diarias, pero ahora se registran hasta siete. La mayoría son por agresiones y ya se atendieron cuatro por ataques de estos caninos. Hemos tenido un aumento en la cantidad de denuncias. Hemos pasado de recibir un promedio de cuatro diarias a siete por día. No todas tienen que ver con ataques. De hecho, desde el episodio que desencadenó, digamos así, el aumento en las denuncias, hemos atendido tal vez unos cuatro o cinco ataques no graves, pero sí por canino a personas. Es un efecto muy normal de todo lo que uno puede ver, tanto en redes sociales como en los comentarios de la gente, etc. que al darse un ataque la gente se pone más sensible. Entonces, están más alerta, tienen más temor y aumenta la cantidad de denuncias que nos ingresan a nosotros por medios oficiales. Es un efecto muy normal de todo lo que uno puede ver, tanto en redes sociales como en los comentarios de la gente, etc. que al darse un ataque la gente se pone más sensible. Entonces, están más alerta, tienen más temor y aumenta la cantidad de denuncias que nos ingresan a nosotros por medios oficiales. El perro que deambula es lo que más denuncian las personas. Ahorita lo que más se denuncia es deambulaje, o sea, el perro que tiene su dueño y lo dejan salir a la calle o se escapa o que puede representar un peligro por andar suelto en vía pública. Bueno, nosotros atendemos lo que es tenencia responsable, entonces cuando hayan animales que no estén bajo el cuidado adecuado, nosotros lo atendemos. El deambulaje de perros que tengan dueño también, nosotros lo atendemos. Nosotros vamos, le giramos una orden de contención al dueño, principalmente. Otras denuncias que nosotros atendemos es lo de enfermedades de declaración obligatoria. En el caso de nosotros, que rabia es un gran riesgo. Entonces, animales con síntomas de enfermedad que sean sugestivos a rabia, síntomas nerviosos, nosotros también lo vemos. La raza es muy variada. Entra de todo. Tenemos desde razas grandes hasta razas pequeñas. Es muy variado. No tenemos así como un específico de alguna raza en especial. Pero me imagino que la gente tiene más temor como los American Stanford, los Rottweiler, que son animales un poco más robustos. Tal vez no sean más agresivos, pero impresionan más y obviamente van a tener una mordida mucho más dañina que un perro pequeño. A pesar de que son los perros pequeños los que más atacan, siempre tenemos denuncias de deambulaje de perros grandes porque dan una mayor impresión y más temor. ¿Y los Aguatitos también tienen denuncias de Aguatitos? Bastantes. De hecho, la mayoría son cruzas. La gente tiende a confundirlos con perros de raza pura y la mayoría son cruces, lo que nosotros atendemos. ¿Qué hacer en caso de un ataque del animal? Experto nos indica. Que si hay varias maneras de reaccionar, lo primero que tenemos que ver es la actitud del animal. Si es una actitud desafiante o es una actitud de temor, lo primero es tratar de no acercarnos. Si el animal está violento hacia nosotros, nunca darle la espalda, sino retroceder siempre viéndolo fijo, que podemos medir sus movimientos. Hay cierta posición en las orejas del animal que nos puede decir si es miedo, si es que va a atacar, etc. Entonces alejarse y llamar a 911. Hacer el reporte para la contención por medio de 911. En el Sena se indican que dan seguimiento a los casos que ingresan a la institución.